Convive sin drogas, no estás solo. Antes mi vida estaba bien, era lo máximo, pero estaba bien. Ahora mis papás se están divorciando, mi novio ya ni me habla. Yo me metí con las drogas y ahora no sé cómo salirme de ellas. Me siento sola, quiero morirme. Llama al centro telefónico Vive sin drogas, 01800 911 2000. Es anónimo y confidencial.